¿Tiene un momento que nos metemos en un estagero a través del internet? Creo que ha sido bastante difícil durante todo este tiempo tratar de ir a Chile y tratar de comunicarme. El asunto, bueno, mundialmente me están muy buenas las cosas, así que estamos tratando de sobrevivir de sobremanera acá, como sea, para mantener el sueño que tengo. Les doy las gracias por todo lo que han hecho. Después de eso, de la paciencia y todo lo que han hecho, que ha sido realmente bastante. Me han superado mi especialidad, a pesar de todo lo malo que me había equivocado, me había equivocado antes, más que nada. Bueno, saludo para ti, papá, que sé que no lo hemos visto hace mucho tiempo y tenés muchas ganas de verme, por eso me ha contado la mamá. Gracias por tu esfuerzo y tu paciencia y tus ganas de sacarme adelante como sea. Te quiero mucho, te extraño. Bueno, a ti mamá, que es la que más hablo contigo. Cada rato hablo contigo, te llamo y también te quiero agradecer la paciencia y las ganas de que todo salga bien adelante. Ojalá pueda volver a hacer un abrazo, dinero o cuando sea. Y también te quiero mucho y te extraño. A ti también, Sebastián, que ha sido bastante un apoyo con todo esto del internet. Y bueno, traté de ser paciente con mi papá, enseñándole y un montón de otras cosas más. También me ha estado ayudando en esta gran aventura que he tenido acá y parado en retornación. Que las gracias también. Y también te quiero mucho. Espero que haya salido bien toda la Universidad Cantiva. También quiero darle un saludo especial a la abuela, a la abuela Elba, que está de cumpleaños este fin de semana. Mi cumpleaños abuela, perdón por no estar contigo, pero no pude viajar, bueno ahí te lo van a explicar bien. Pero no pude, no pude viajar realmente. A la abuela María también, que esté bien. Un saludo abuelita, que ojalá que estés bien. Que estés bien, que estés bien de otra familia y que la pases bien durante estas actividades. Bueno, a mis tías, a mi tía y a mi tía, especialmente a todas las tías. Que no he podido hablar hace tiempo y no he hablado con nadie. Bueno y eso, tratando de pasar las fiestas acá, a pesar de que no puedo estar conocido, lo sienten en mi corazón. Y no he hablado nunca. Bueno, sin nada más de agradable, espero mucho. Lo extraño demasiado, no saben cuánto lo extraño. Y ojalá que nos volvamos, vamos de hecho, vamos a poder volver a vernos y dentro muy pronto. Así que eso, un saludo, que tengan buena navidad. Y guarden los caballos asados, porque tengo muchas. Nada, que pasen bien y eso, que descansen un poquito. Bueno, un besito a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué querés decirle al Javi? Porque nosotros le vamos a mandar este video que estoy grabando ahora, de vuelta. Como respuesta a lo que te mandó él. Ay, bien. ¿Querés mandarle algún saludo? Muchos saludos, muchos besitos, que lo quiero mucho. ¿Lo echáis de menos? Mucho, muy. Mucho, muy. Ay, mi viejo. Pero mira, nosotros le enseñamos al Javi ahora a comunicarnos a través del video. Cada cierto tiempo vamos a estar sabiendo de él. Cada dos, tres días Javi se mete a internet, así que sabemos que está bien. Pero le deseo todo el bien del mundo, ojalá salga bien para que se venga este otro año. Si yo creo que va a venir ahora, en el verano yo creo que viene para acá. Ahora una vez te pasó a mover, pues. Claro, pues tiene que pasar, como no va a ver la abuela, abuela, mi huachito. No, pero está bien, de hecho se ve bien, no se ve flaco, está afeitado, así que no se ve mal. No se ve mal. No se ve mal. Si, pues. Porque no se ve descuidado. No. Así que por ese lado estamos tranquilos. No, es que estuviera mal, diría. Si, pues avisaría, o manden plata. Si. Así que no te preocupes, pues. Ahí mañana en la noche, cuando lleguemos a Santiago, le mandamos los saludos. Tú. Ayudamos el video con las fiestas, porque quería ver tu cumpleaños y todo eso. Muy bien, y puedo triunfar. Seguiré con toda mi vida.